Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Buenas tardes a los colegas de impulsado, a la directiva, a la comunicación y a los vecinos que justosamente nos han venido a acompañar en esta sesión. Este punto que sin duda marca una estrategia más de la dictadura que se ha afianzado en los últimos 13 años, desde el 2007, cuando las universidades, no solo en sus estudiantes, sino en sus gremios, sus empleados, sus obreros, levantaron la voz contra la dictadura. Entendieron que venía de Lechico un proyecto totalitario y que las universidades jamás se podrán prestar para ser esclavos de unos tipos que quieren tener arrodillados a las personas. Una comunidad universitaria valiente. Yo por eso les pido un fuerte aplauso a todos los profesores, a todos los obreros, estudiantes, egresados, que han puesto la vida a mantener viva la universidad venezolana, tanto la pública como la privada. 13 años donde han ido por secar un presupuesto, que no es el presupuesto del bolsillo de quien está en el Ejecutivo, un presupuesto que es de nosotros los venezolanos y que se ha visto reflejado en la mediocridad de los servicios públicos, de los servicios, perdón, estudiantiles o los servicios también a los profesores. Y hoy van con una sentencia, una sentencia muy peligrosa, que busca, en el marco de la supuesta igualdad, querer generar una irregularidad, no por la voz de la comunidad estudiantil elegir a sus representantes, sino por el dedo del Tribunal Supremo de Justicia colocar a la fuerza, no solo en la Universidad Central de Venezuela, que hoy es la primera que está en la lista, sino en todas las universidades. Poner a personas ahí, y más, de un régimen que no tienen ni el mismo interés de generar una política pública de cara a la universidad. Hemos visto más de 10 ministros en estos últimos 13 años, hemos visto cambios de nombres, hemos visto que han pasado por ahí personas que no tienen nada que ver con la universidad, personas del mundo militar, personas que no se han graduado. Aquí lo que se ve claramente es que no hay política pública hacia la universidad, lo que hay es una política partidista contra la universidad. Y por eso hay que alzar la voz. La voz de preocupación que hay estudiantes acá en la Universidad Central de Venezuela están dando, y que tenemos que seguirla dando, porque todos en alguna vez hemos pasado por esa universidad que tenemos que rescatar, esa universidad libre, donde el pensamiento, donde la autonomía, donde la diversidad sea el punto fundamental para construir un país. Lo que pasa es que no entienden de autonomía, mucho menos de justicia, mucho menos de oportunidad. Son enemigos de estos términos, y por eso es muy importante nosotros exteriorizar y visibilizar lo que están haciendo contra nuestras universidades. Si ellos quieren hablar de participación, porque les encanta el término de la participación conveniente, a ellos, hablemos de la participación estudiantil. Cuánta Federación de Centros Universitarios, por ejemplo, de la mía, de la UTLA, el cual me siento muy orgulloso de pertenecer, hoy tiene una sentencia que este es otra. Pero ya no van ni siquiera contra las EPSU, van contra los centros de estudiantes, van contra las elecciones de empleados, van contra las elecciones de obreros. Les molesta que la gente hable con fuerza y diga que no los acompañen en ningún despacho, ni en la universidad ni en el país. Por eso cuando ellos hablan de participación, no va con ellos, porque saben que no quieren a la gente, no quieren la calle. Ahora, ¿quieren hablar de la universidad? Vamos a hablar. ¿Quieren abrir el debate sobre la universidad? Vamos a hablar. ¿Qué hablar sobre el transporte universitario que hoy está en ruinas? ¿Qué hablar sobre el tema del comedor? Que las universidades hoy dan arroz pelado cuando llega. Ese es el verdadero drama y la verdadera miseria que hoy existe en nuestras casas de estudio. Y estoy hablando desde la perspectiva estudiantil, pero también me pongo del lado de los estudiantes. Hoy, mi primer profesor de la Universidad de Ingeniería Civil de la URLA se debate entre la vida y la muerte. Y está en terapia intensiva. Y no le cubre nada del servicio médico de la universidad. Eso es lo que quieren. Ponernos a hablar de esto y olvidar de esto. Miren, están muy equivocados. Nuestra lucha es por una universidad pública, plural, donde en la universidad entendamos el respeto y desde ahí construyamos el país que queremos. No les conviene a ellos. Pero también, y para terminar, hacer un llamado de reflexión, porque queremos que a veces con estos debates, esto queda aquí. Hay una amenaza real contra la educación. Y después de la educación universitaria, irán contra la educación media. A estos procesos dictatoriales les molesta que la gente estudie. Por eso el llamar es a los egresados, a los obreros, a los estudiantes, a los que en cualquier familia alguien ha pasado por la educación universitaria y esa educación los ha sacado de la pobreza. Que si nosotros no defendemos y luchamos nuestra casa de estudio, lamentablemente iremos hacia el adoctrinamiento. Que si nosotros no luchamos por la democracia, que es parte también de estas luchas, lamentablemente estaremos entregándoles un país precioso como Venezuela a unos tipos que lo desprecian en la calle. Hay que luchar, hay que seguir luchando en cada espacio, no solo en la Asamblea Nacional, sino en cualquier espacio, por democracia, por libertad, que ese es nuestro proyecto de país donde cabemos todos. Muchísimas gracias. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV